Si tú te vas y a tú terminó Si tú te vas y a tú terminó Otra mujer me voy a buscar Otra mujer me voy a buscar Porque infeliz a ti la decido yo No quiero que esto me vuelva a pasar Oye que buena Si tú te vas y a tú terminó Si tú te vas y a tú terminó Otra mujer me voy a buscar Otra mujer me voy a buscar Porque infeliz a ti la decido yo No quiero que esto me vuelva a pasar El sabor impresionante No quiero que esto me voy a buscar Si tú te vas y a tú terminó Si tú te vas y a tú terminó Otra mujer me voy a buscar Otra mujer me voy a buscar Porque infeliz a ti la decido yo No quiero que esto me vuelva a pasar Si tú te vas y a tú terminó Si tú te vas y a tú terminó Otra mujer me voy a buscar Otra mujer me voy a buscar Porque infeliz a ti la decido yo No quiero que esto me vuelva a pasar El sabor impresionante De la mujer me voy a buscar ¡Vale! 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 Si tú te naces a tú termino, si tú te naces a tú termino Otra mujer me voy a buscar, otra mujer me voy a buscar Porque infeliz a tú la decido yo, no quiero que esto me vuelva a pasar